Comenzó el partido. Ángel Rojas para Madurga. Pérez, y ahora no había offside. Pérez, Suñé. Merlo, acá sí estaba offside Madurga, se había olvidado. Echándose atrás Marquetti. Madurga que... Ángel Rojas, vaya recio. Madurga para Rojas, offside de Rojas. Suñé no lo sale a buscar, lo espera. Marcado por Madurga. Sigue River completamente adelantado, y únicamente... Madurga. Tampoco Montivero, Madurga. Muy largo para Peña. A la entrada de Madurga, bien habilitado Madurga. Está solo Madurga. Madurga, ¡ay! Y ahora River tiene que buscar primero el empate y después el triunfo. Madurga le quitó a Merlo. Offside de Peña. Saboy. Madurga. Madurga derribado por Merlo. Amonexación para el joven jugador de River Plate. Madurga en tierra. Al pique de Madurga, ahora offside. Carlos Rodríguez Rojas. Madurga, Merlo, con foul. Y al costado. Ponce tocó. Madurga, ¡pérez! ¡Penso! Falló Madurga. Ferreiro. El quita de Madurga. Otra vez. Marquetti, Madurga. Ángel López con los carmas. Madurga de taco. Trebuch. Julio Meléndez. Madurga. Ponce. Madurga. Madurga. Ponce. Madurga. Pero nada más que esto. Construye poco fútbol. Madurga, Marzolini. Madurga. Ferreiro. Levantó su pierna. Le va a los unidos. Formarlo. Madurga. Corre Ponce y Recio. Ponce. También Madurga. Ahí le va el pase. Otra vez Madurga. Le va a enfrentar a Ferreiro. Madurga. Gol. De boca. Gol. De boca. Otra vez Norberto Madurga. La misma. Más desesperado River ahora. No hay duda. Madurga. Otra vez Madurga. Aclamado desde las tribunas. Que olga River. Madurga en el quite. Madurga. Carlos Rodríguez. Madurga antes de quemarlo. Los dos en tierra. Nada dice el árbitro. Que siga el juego. Ponce. Madurga. Ponce. Madurga. Ponce frente a Arieite. Madurga. Ponce. Bien habilitado. Madurga. Ponce frente a Dominici. Pica Madurga. Bien habilitado otra vez. Por el medio Saboy. No le llegó el pase. Oscar más. Sigue Oscar más. Perseguido por Madurga. Más frente a Suñé. Suñé más. Madurga. No entendí. Madurga. El quite de Carlos Rodríguez. Ahora Madurga. Saboy. Está Madurga esperando. Ahí va. Madurga. Recio. Julio Meléndez. Madurga. Espera el pase Saboy. Bien Madurga. Saboy. No le fue el pase. Ahora sí. Madurga. Peña. Marina. Madurga. Trebuc. Madurga. Ahí perdí. Recio. Madurga. Recio. Ponce. Madurga nos hay. Madurga. Madurga. Miguel Ángel López. Ángel Rojas. Madurga. Ahí se va el ataque con todo. Otra vez Madurga. Madurga. Ángel Rojas. Pica Madurga. Dominici. Siempre Madurga. Interacción de Madurga. El quite de línea la marcaba. Ahí muy mal. Dominici. Muy mal ahí. Jugadas de expulsión. Tansión disciplinaria cabe. Y ahí amonestación. Oscar más. Madurga. Madurga. Frente a Recio. Infracción de Recio. Ley de ventaja, dice el juez. Sigue Madurga. Infracción de Marlo y ley de ventaja también. Sigue Madurga. Espera Saboy el pase. Aquietando el balón Madurga. Cambio de flanco. Perfecto. Para. Madurga. Frente a Miguel Ángel López. Madurga se va. Otro oído. Por Miguel Ángel López. Madurga en procura de Peña. Demasiado largo. Zunier. Zunier. Madurga en procura de Ponce. Bien habilitado. Pero no llega. Miguel Ángel López. Madurga. Sigue Madurga. Madurga. Peña. Madurga. Offside. En este clásico. Madurga. Autor de los dos goles de la boca. Cambio de frente. No. Había offside para nosotros. Madurga. Saboy. Trata de aquietar. Madurga. Miguel Ángel López. Madurga. Infracción de Miguel Ángel López.